Es un escalón, un paso más en un plan de lucha concertado a nivel nacional. En este caso somos todas las universidades nacionales, tanto las reunidas en CONADU en un paro de 48 horas, en esta jornada y la jornada de mañana, y en coincidencia con dos de los tres días de CONADU Histórica. Entonces, esto pareciera que no es solo una cuestión de unos cuatro loquitos sueltos, ¿no es cierto? La universidad pública, la educación pública, la educación en general, la educación argentina está en riesgo, y no solamente los salarios de los trabajadores. La mayoría de nosotros somos de clase trabajadora y somos muchos también primera generación de universitarios. Por lo tanto, ¿cómo no defender a nuestra educación si somos educadores y si hemos logrado ser lo que somos gracias a la universidad pública? Ha habido acompañamiento de sectores de estudiantes, de la federación, también algún compañero de CTA que estuvo presente y después por razones laborales tuvo que retirarse. UEPC y SADOP no pudieron estar de manera orgánica por sus propias actividades. Y también un grupo de docentes de una institución educativa secundaria, una profesora acompañada con sus docentes de media, tuvo la clase acá. México, eso es lo que no desconecta. IELA No es tan increíble, ¿no es tan increíble? ¿no es tan increíble? No es tan increíble.